Galilea que buscaba, coqueteó con los hombres más poderosos de México Galilea no ha sido limpia Sí, mi separación es por esto Galilea Montijo le fue infiel Con un productor de Televisa Hacía a un lado cuando veía mis esperanzas y todas mis ilusiones Codiciosas en mi persona Yo creo que te cansas tanto Yo siempre he sido muy novia Una ola de divorcio se ha propagado entre las conductoras del famoso programa matutino hoy Y es que desde que Andrea Legarreta, Tania Rincón y ahora Galilea Montijo Han anunciado en tan solo 17 días la separación de sus respectivas parejas Esta situación ha conmocionado a la opinión pública La conductora y modelo Tapatía publicó un inesperado mensaje en redes sociales Donde dio a conocer que tras más de una década de matrimonio Tanto ella como Fernando Reina Iglesias tomaron la decisión de divorciarse Aunque Galilea Montijo aseguró que dicha separación se dio en buenos términos No brindó detalles acerca de los motivos por los cuales Terminó su relación con el político mexicano Fue así como en cuestión de minutos Las redes sociales se llenaron de miles y miles de opiniones Y hasta memes con los que internautas Reaccionaron a la ruptura amorosa de la popular conductora de hoy No obstante, entre el cúmulo de comentarios También se volvió a avivar una de las polémicas más sonadas De la vida amorosa de Galilea Montijo En el año 2021, una investigación periodística señaló a la también modelo originaria de Guadalajara Jalisco Como la expareja de uno de los hombres más poderosos que ha vivido en México Alias el Barbas En 2021, la periodista de investigación Anabel Hernández publicó un controversial libro titulado Emma y las otras señoras del marco Señalando a múltiples figuras del medio del espectáculo como Arlette Terán o Ninel Conde De haber mantenido, en mayor o menor medida Algún tipo de relación con personalidades del mundo de estos negocios en México En el caso particular de Galilea Montijo La periodista aseguró, con base en algunas entrevistas realizadas a supuestos guardias del Barbas Que la conductora y este hombre mantuvieron una discreta relación sentimental En la que los lujos y favores se antepusieron al amor Supuestamente una persona le declaró a Anabel Hernández lo siguiente Él tuvo una relación seria de mucho tiempo con Galilea Montijo De hecho, le ayudó a sacar a su hermana de las instalaciones de las autoridades A la hermana de Galilea A mí me tocó mirarla tres veces, por eso me consta En dicha entrevista, la fuente de la periodista de investigación Detalló que el romance entre Galilea había durado al menos dos años Aunque el testigo aseguró que la relación siempre se mantuvo en bajo perfil La conductora de hoy y esta persona Supuestamente solían reunirse en residencias de Cuernavaca y de la Ciudad de México Respecto a la situación de la hermana de Galilea En el libro de Anabel Hernández Se relata que se pagó mucho dinero Y que supuestamente movieron sus influencias Para sacarla de las instalaciones de las autoridades Informantes de Anabel Hernández aseguraron Que este hombre estaba muy encariñado con Galilea Montijo Y que los encuentros que sostenían eran privados Tras la publicación del libro Galilea reapareció en sus redes sociales para deslindarse Tanto de los señalamientos que la relacionaron sentimentalmente con esta persona Como del vínculo que mantuvo con Inés Gómez Montt Y su esposo Víctor Álvarez Puga Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye